I am naughty boy, it's past your bedtime, you must be punished Get ready for the first game ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Fanage Freddy's Security Village en el canal Hacía bastante tiempo que no he grabado un vídeo y dejadme que os cuente rápidamente que es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Vale, resulta que navegando por el internet, navegando por la red me he encontrado con un bot bastante interesante acerca de cambiar el animatónico de Moon y el animatónico de Sun básicamente por Puppet Yo creo que Puppet es uno de los animatónicos que a mí más me gustan y creo que el modelo especialmente de este vídeo nos va a dejar impresionados Así que no es solo obviamente repetir la noche o mejor dicho repetir esta parte con Moon y Sun sino que básicamente vamos a ver unos modelos completamente buenos y realmente buenardos Así que, como siempre antes de empezar con este vídeo chicos, se veis que dejando vuestro like, si me dais un montonazo Que te suscribes al canal si no estás y quieres ver más Fanage Freddy's o juegos de terror Y también, muy importante, que me pongas en los comentarios si te gustaría ver algún otro mod en el canal Dicho esto chicos, vamos de lleno para allá, bueno, eso lo he dicho, no tengo linterna Estoy mirando aquí, pero es que no tengo nada de linterna Bueno, voy a poner, yo creo que Galmal 3 está quizá muy oscuro Pero con el Galmal 4 quizá voy a poder pasarme la noche sin la linterna Que yo creo que, oye, va a ser un poco ir a ciegas completamente Pero bueno, que sea lo que Dios quiera Bueno, lo he dicho, estáis preparados chicos porque se viene un reto en el canal Aparte, mira, pasarme esta noche sin linterna es que ya pinta extraño Pero bueno, vamos a ello, vamos para abajo Y veamos que tenemos, quitamos mi cámara Bueno, a ver, si todo va bien tenemos que tener unos nuevos modelos, ¿vale? Si no está bien, pues no veremos nada, la verdad Bueno, a ver, vamos a ponernos aquí Tiene que salir nuevo animatónico ¡Es Puppet! ¡Mira, es Puppet! Chicos, ahí está Chicos, es Puppet, eh Es Puppet a tope A ver No, no, no Bueno, ahí viene, ahí viene Yo que quería verlo como saltaba, pero bueno, da igual Creo que va a ser mejor verlo en la siguiente escena, ¿no? ¡Dios! ¡Dios, chicos! Yo creo Yo creo Yo creo que es el personaje al que mejor le queda, eh Os lo juro Creo que voy a pausarlo Vale, creo que es el modelo al que mejor le queda esto, eh O sea, realmente el modelo es increíble, tío Y este es el modelo de Sol, ¿vale? Nos quedó bien el modelo de Moon A ver cómo lo han hecho Pero es que este se ve realmente espectacular Me encanta, chicos Creo que es Como os digo, uno de mis modelos favoritos en cuanto a Puppet Mirad bien el ojo, eh Le han hecho como una especie de eyeliner Saliendo por ese lado Queda espectacular No sé por qué me ha recordado un poco al avatar de GG Games La verdad Bueno, a ver Obviamente él no quiere que apague ¡Eh! ¡Déjame, hombre! ¡Déjame, hombre! ¡Sustame ya! ¡Venga, fuera! Vale, chicos Vamos a apagar la luz, ¿vale? Vamos a apagar la luz Voy a intentar guardar la partida Aquí se me deja Guarda aquí, guarda aquí Guarda aquí, guarda aquí, guarda Guarda, a ver si tú Vale, podemos guardar Elegir otro espacio Voy a poner uno nuevo Yo es que yo cada vez que hago una Grabo una nueva partida Vale, vamos a ello, ¿vale? ¡Oh, si la linterna estaba aquí! No me acordaba que se cogía Y yo aquí diciendo Oye, ¿por qué estoy sin linterna? Obviamente, ahí tienes mi memoria Bueno, chicos, a ver Eh... Vamos a... ¿Era cogiendo esto, no? Sí, creo que sí Creo que cogiendo esto Es que sí, que sí, que sí Primero vamos a ver otra forma Ser normal, ¿vale? Cogemos la tarjeta de seguridad Ya se debe de apagar Ahí se viene, chicos A ver... ¡Dios, qué miedo! ¡Dios, qué miedo! ¡Dios, qué miedo! Chicos, da muy mal rollo ¡Dios! Sinceramente, como os he dicho Creo que es uno de los mejores Mods que he jugado en... Pero en todo Second Blitz, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Dios, me gustaría llevarme El jumpersker de... Os prometo que me ha dado Un miedo ¡Mírame! ¡Ah, no! Pero ahí no está ¿Por qué ahí no es? ¡Oye, ahí no eres el Puppet Que yo... ¡Ay, corre, Mercito! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oye, por qué ahí Se ha cambiado el otro Puppet! No, no, no Yo no quería este Puppet Bueno, a ver Yo creo que voy a intentar hacerlo todo O sea, no quería este... Este Moon Quería el otro Que me ha dado mucho más mal rollo, ¿eh? No sé por qué no ha venido, ¿eh? O sea, ha sido súper raro Porque por un momento Sí que estaba el otro modelo Pero ahí no se ha visto el nuevo En fin Bueno, a ver Voy a intentar hacer todo esto Y cuando acabe con ello Voy a tratar, ¿vale? De... De salir fuera Guatío, qué mal rollo Aunque bueno Este... Este no es el que yo quiero, ¿eh? A ver, voy a dejar Que me asusta A ver qué pasa No, pero Yo pensaba que se iba como a mezclar Uno con el otro Pero yo os digo que esto está rarísimo O sea, hemos visto una... Que, por cierto Me ha dado un mal rollo increíble No sé a vosotros, ¿eh? Pero a mí me ha dejado como un cuerpo súper raro Vale Si no, vamos a hacer una cosa No voy a intentar pasarme todo de nuevo Porque si no me persigue él No tiene sentido, ¿vale? Intenté investigar a ver si me puede perseguir de otra forma Vamos a ver otra vez el vídeo Que me gusta mucho Y voy a intentar entrar después Ya sabéis, una vez ya nos hemos pasado La zona de la guardería Para ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Pero el vídeo es que hay que verlo de nuevo El vídeo tenemos que verlo de nuevo, chicos Porque es realmente espectacular, ¿eh? Creo que ha sido uno de mis modelos favoritos Pero de lejos, ¿eh? A ver, podríamos colocar la cámara aquí detrás A ver Chicos Se viene, ¿eh? Se viene, se viene, se viene, se viene ¡Mira, de ahí está! Vamos a ver lo de cerca Vamos a ver lo de cerca Porque de cerca ha dado un mal rollo increíble, ¿eh? Aquí, 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 aquí Chicos ¡Dios! ¡Es tan muy mal rollo, tío! ¡Es tan muy mal rollo, chicos! Vale, hacemos todo esto Que yo creo que ya estaría Esto es fácil Pero creo que me va a seguir persiguiendo el otro, ¿eh? Lo tengo claro Que me va a seguir persiguiendo el otro Si me persigue el otro Si, viene el otro, viene el otro Bueno, no hay problema, no hay problema Chicos, creo que en esta partida guardada Ya me había pasado en aquel momento La zona de la guardería Por lo que deberíamos detener Ahora al animatónico cuando queremos entrar Que te diga ¡No puedes entrar! ¡Security alert! ¡Security alert! Vamos a verlo A ver si lo dice ¡Ahí está! ¡Brutal! Vale, y lo que voy a hacer obviamente es Cargar otro vídeo Que es el final La verdad es que lo único que hemos perdido Es que no nos persiga como tal Eh, Puppet, ¿vale? A ver, nos ponemos aquí Y ahora vamos a tocar aquí a la puerta Y ahora debería de echarnos fuera Míralo Y aquí vendría el resto de animatónicos a por mí, chicos Ok Yo me voy contigo Freddy Pues, chicos Sin más Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo de Fanage of Ray Security Breach Ya sabéis, chicos Que dejando vuestro email Es un montonazo Y que si queréis ver más De este tipo de vídeos Pues que me lo pongáis En los comentarios Que la verdad es que me lo he pasado Súper bien haciéndolo Así que Sin más Os quiero mucho Os mando desde aquí Un besazo gigantesco Y que nos vemos En un próximo vídeo Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!